El mejor suplemento deportivo que deberías consumir y no lo sabes. ¿De qué nos sirve suplementarnos con la mejor proteína del mercado, con la mejor creatina, beta-alanina, cafeína, si no contamos con una microbiota equilibrada o sana? Y es aquí donde entran los probióticos, ya que una microbiota equilibrada va a contribuir a la absorción de nutrientes, incluidos los suplementos, a la regulación del sistema inmunológico y la producción de energía. Los probióticos son los promotores de un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, teniendo varios beneficios para los atletas como salud digestiva, refuerzo del sistema inmunológico, mejora de la absorción de nutrientes y reducción de la inflamación. Consulta a un profesional de la salud o nutricionista para obtener orientación personalizada.